Es un honor y orgullo para la producción de campo directo tomar contacto nuevamente con el ingeniero agrónomo Luis Crusta, un referente de la conservación de suelo en la provincia de Córdoba. Nos invitó particularmente a la producción de campo directo a participar de un trabajo in situ de sistematización de suelos y agua en el norte de la provincia de Córdoba. Vamos a preguntarles los detalles de este trabajo, cuáles son los objetivos, tanto en lo productivo como también en el cuidado del medio ambiente. Con nuestra producción viajamos hasta Sinzacate y nos ubicamos en la estancia La Margarita. Este establecimiento, junto a campos vecinos, integran el Consorcio de Conservación de Suelos Las Barrancas, en el norte cordobés. Los propietarios están incorporando dos importantes innovaciones en el manejo de la sistematización de suelos y aguas. Por un lado, el diseño del Plan Agroforestal. Y por otro, los cambios técnicos en el diseño y armado de las terrazas que retienen y administran el agua en el campo. Estamos en el departamento Colón, cerca del cruce de Barranca Yaco, en el paraje que se denomina Mula Muerta. Y estamos específicamente acá porque nos interesaba mostrar la continuidad de un proyecto que ya hace 4 o 5 años el productor Fabio Pereira, con la estancia La Margarita, inició para restablecer la circulación de agua de su campo, defender su tierra y, sobre todo, contribuir a la frenada de una importante erosión que se produce al margen de su campo y que ha ocasionado daños muy importantes, entre los cuales podemos citar la desaparición de una escuela rural que fue llevada directamente por la correntada acá en la zona. El problema ya viene de varios años atrás, como estaba ocurriendo en todas las cuencas pedemontanas de la provincia de Córdoba. Una serie de fenómenos concatenados desde el punto de vista del avance de los desmontes, los incendios, el uso de zonas que no son las adecuadas desde el punto de vista agrícola en la zona alta, ha desencadenado el incremento de los caudales de agua que pasan por estos suelos que sí ya son totalmente agrícolas. Entonces, el concepto que se está buscando es trabajar a nivel de cuenca, de hacer todas las retenciones que se puedan aguas arriba y, a su vez, en cada uno de los campos, en la medida que se puede, también lograr, con las medidas agronómicas, la infiltración máxima del agua para mejorar el rin del cultivo del campo, pero, a su vez, para ir mitigando la huella ambiental de ese aprovechamiento que se ha decidido. La problemática agroecológica es que, generalmente, los suelos de la cuenca alta están sobrepasados en su capacidad de uso. O sea, con el famoso mapa de capacidad de uso, el aprovechamiento que se está haciendo es excesivo, digamos. Entonces, esa problemática ambiental se ve manifestada después en la disminución de la producción de los campos. ¿Por qué? Porque al aumentar los caudales de escurrimiento, hay grandes correntadas que destruyen los cultivos, que destruyen el suelo, que generan barrancas, zanjas, cárcavas, con lo cual la parte productiva de los campos buenos, digamos, en la zona baja, también se ve deteriorada. Sin ir más lejos, ni qué hablar, en las zonas bajas, donde se produce toda la acumulación de este material erosionado acá, que es desastroso. Hay campos que tienen hectáreas y hectáreas tapadas con arena directamente. Nosotros creemos que la solución va a venir de un trabajo mancomunado del Estado y los productores, digamos. ¿Por qué? Porque los productores aislados por su cuenta, por más que quisieran hacer y hagan todo lo que está a su alcance, no pueden controlar el problema de la cuenca. El agua que les viene de arriba, indefectiblemente, no la pueden controlar, por ejemplo, en este campo, digamos. Pero por eso te digo, en un trabajo mancomunado, con una planificación a nivel de cuenca, con las prioridades establecidas para ver cómo el Estado financia o ayuda en la ejecución de obras primordiales, como serían las construcciones de diques, luego los productores tendrían que embarcarse en la construcción de su plan predial de conservación de suelo. Acá en el norte de Córdoba hay varios consorcios constituidos. En el caso mío, soy el representante técnico del consorcio Las Barrancas, digamos, viste que abarca unas 24.000 hectáreas en esta zona, que ya justamente tiene presentado todos los estudios y aprobado el plan básico de acción, que es el que marca los lineamientos generales de todo el trabajo en la cuenca, y eso habilita a que los productores individuales ahora puedan presentar sus planes prediales. Eso es lo que está haciendo ahora Fabio, directamente acá, con la presentación ante la Secretaría, para empezar la ejecución de las obras.